Las empresas salvadoreñas pueden reducir sus costos fomentando la eficiencia energética. Bandesal cuenta con el programa Empresa Renovable que promueve el desarrollo sustentable de las empresas salvadoreñas, beneficios medioambientales para inversiones en proyectos de energía renovable y uso más eficiente de los recursos. El programa es financiado con recursos del Banco de Desarrollo Alemán, KFW, que apoya proyectos amigables con el medio ambiente. Empresa Renovable brinda apoyo a través de líneas de financiamiento para adquisición de maquinaria, equipo y activos mobiliarios, capital de trabajo y otros gastos asociados a la reconversión ambiental y desarrollo de construcciones, instalaciones e infraestructura física. También se pone a la disposición de las instituciones financieras las líneas de garantía a través del Fondo Salvadoreño de Garantías para facilitar el acceso al crédito de los empresarios que no cuentan con las garantías necesarias para implementar un proyecto. El Fondo de Asistencia Técnica FAT apoya al empresario con recursos no reembolsables para la preparación técnica de los proyectos de eficiencia e independencia energética y protección ambiental. Está dirigido a usuarios de la línea de crédito y otras pequeñas y medianas empresas con actividad económica en El Salvador. Forma parte de la transformación del país, genera energía renovable y fomenta la eficiencia energética. Van de Sal, el banco que transforma a El Salvador.